Y solo basta un segundo, ya éramos tú y yo En ese camino hasta el fin, tratando de seguir Aquella noche que te vi, mi alma se partió Y entonces se quedó, y ahora quiero hablar tu idioma Para intentar seguir cumpliendo toda la luz que algún día nos hicimos Ven y dime dónde, y puedo volver a ver a aquella mujer Que me hizo entender, te quedas mirando de lejos Mi cariño soy todo lo que ves, falta un poco más bebé Para darnos todo lo que uno tiene, sin inspiración se fue Ven y vuela junto a mí, todos los planes que hicimos murieron cuando te perdí Y ahora solo quiero saber, cómo aceptar que te fallé Dime si esta vez te voy a perder Y ahora dime, por favor, dime Y dime si esta vez te voy a perder Y ahora dime por qué otra vez Te has vuelto al parecer y no sé Si esta vez caerá tus pies Solamente una cosa te diré Si esta vez eres parta, me quedaré Y ahora dime por qué otra vez Te has vuelto al parecer y no sé Y ahora dime por qué otra vez Y ahora dime por qué otra vez Te has vuelto al parecer y no sé si esta vez Que otra vez Unos